Hola que tal Guzman Army, como estan? Bienvenidos a otro nuevo gameplay de Guzman Games Seguimos aqui en la zona de los kamikazes y la siguiente misión que vamos a hacer se llama Famosa la fuga, asi es que, comencemos Eddie Escobado quiere que lleves a su actriz de telenovelas favorita a una fiesta que va a organizar Tendras que seguirle a la corriente por ahora Ya esta, a ver dice vea la ubicación de la misión Ok, entonces se supone que tenemos que escoltar a una actriz Les digo este vato es famosísimo, se codea con la K, con la Jai, de la Jai Ok, vamos a ver A ver compas dígame ¿Quién es mas famoso que la estatua de la libertad? ¿Tiene mas dinero que un faraón y mas huevos que un avestruz? Yo chingabo Pero necesito su ayuda amigo La fiesta ya esta lista pero algún cabron secuestro a mi invitada especial Es una actriz famosa, mi avalera ¿Así son? ¡Carajo! Su segundo apellido es suficientemente Bueno, en realidad su segundo apellido es Terry En fin, que al secuestrador, Rolando, lo atrapó a la unidad Pero les dijo que no sabía nada y lo dejaron suelto Ve y atrapa a ese hijo de puta amigo Descubre a donde se llevó a mi deliciosa presa Hazlo por Eddie, ¿ok? Así serás méndigo del alma Te voy a mandar las coordenadas de donde han visto a Rolando Ok, creo que aquí va este compa A ver, parate Ya se bajó ¿Sigue corriendo ese vato? Ya se paró por ahí creo Ey, compa Me sigo riendo por cómo habla el Eddie No, se acostaron a mi amiga y no sé qué Es que me lo imagino así como acostado en la cama ¿No? Bien meco así Muy bien, imbécil Dime dónde está la señorita o prepárate para sufrir ¿Qué carajos? No sé de qué chingados hablas Soy inocente, yo no sé nada La actriz de la tele, Mía Valera Del programa Calle Paraíso ¿Dónde está? Carajo, yo no veo esa pinche telenovela de mierda Déjame en paz Tengo que ir a casa a tomarme las pastillas Es que tengo problemas de corazón Me afectan mucho los sustos, los saltos y las caídas ¿Qué te asusta? ¿Problemas de corazón? Vamos a dar una vuelta ¡Suéltame, cabrón! Ok, vamos a ver si podemos pedir una Monster Porque ese batillo tiene unos problemillas del corazón Entonces vamos a dar una vueltilla aquí en nuestra Monster Vamos a ir despacito para que no se vaya a espantar Súbete, compa, y cállate el hocico Súbete Ahorita te vamos a dar una vueltilla Y vamos a ir tranquilos para que no te espantes No sea que te vaya un infarto aquí arriba del carro Bueno, ahí arriba hay como una para brincar No sé cómo se le llama Bueno, hay algo que tenemos que brincar Entonces vamos a brincar por aquí a ver A ver si se espanta o algo A ver... Desde aquí nos encarreramos Y metemos Nito ahí Te prometo que manejaré con cuidado y precaución ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Para! ¡Te lo ruego! ¡Para! Ah, tan rápido ¿Cómo que la vendí? ¡Vendí a esa zorra! ¡No podía aguantar ni un minuto más escuchando sus tejas! ¡Lo sin alma! ¡Me la compraron! ¡Se la llevaron a la cárcel! ¡La ratonera! ¿La conoces? ¡Por favor! ¡Solo suéltame! ¡Me está dando un infarto! Claro, será un auténtico placer Bueno, creo que ya les sacamos la información Entonces creo que lo podemos dejar por aquí Voy a agarrar un helicóptero para llegar hasta allá ¡Mierda, la ratonera! ¡Ya la conozco! ¡Es la cárcel más fea de este lado de San Pedro! ¡Más vale que te apures! Bueno, esta es la cárcel No sé si recuerdan que había una misión en World Recon Wildland Donde tenía que... Era más o menos donde teníamos que agarrar el pozolero Bueno, ahorita se van a acordar Teníamos que venir a hablar con un rebelde que estaba aquí Un líder Pero bueno, imagínense ahora yo solo Tener que pasar toda esta zona de aquí Aunque pues no creo que haya igual de gente, ¿no? Así igual de... De lleno de zarracuatero, de sicarios Ahora son del cárcel contrario Como que nos ganaron la zona Pero bueno Ahorita los vamos a matar de uno por uno a todos Ya saben cómo soy de súper racisísimo Vamos a probar nuestro francotirador Ahí quédate, compa No te muevas de ahí Ahí está Aquí va otro Se movió Nos echamos al otro francotirador Ahí está En media nalga izquierda O la derecha, no sé cuál fue Pero el caso es que le di en la nalga Ustedes no... Yo sí alcanzo a ver bien desde acá Ustedes no alcanzan a ver bien, pero yo sí Ok, aquí hay otro vato Vamos a ver si lo podemos dar desde acá No, no se puede Ok, aquí andando cerca Y ese está allá Listo Y creo que ese vato que maté Era el que se veía por aquí A ver, brincamos Si se puede ¿Hay alguien aquí adentro o no? Ok, solamente nos quedan tres Tenemos que matarlos sin que se den cuenta ¿Creen que podamos? Sí, sí podemos A ver, aquí va uno Listo ¿Qué pedido? Ese vato anda bien feliz Cante, cante Cállate Sí, aquí estoy A ver, nos echamos la alarma Acabo de ver a uno ya A ver Aquí no lo alcanzamos a marcar Listo Ok, vamos a agarrar esos suministros que están aquí Porque aquí los suministros son muy importantes Ya después los agarro Es que están hasta allá arriba Y luego me da hueva subir Cuando estoy grabando No, cuando no estoy grabando Pues sí agarro todo Cállate No, no, no ¿Y hay dos? Simón Ok Ya llegaron las tortas ¿Qué pedo? Come sus vates Simón, ya llegó el tortero Ok Ok, nada más creo que estos dos andan alarmados Bueno, ya nos vieron Vamos a pedir unos refuerzos Agáchate No, pues ¿Qué? Bueno, pues ya vieron un poquito Lo que nos estamos enfrentando Ya ven que si muero pues La misión se acaba Y tenemos que empezar otra vez Chin, ya sonó la alarma Acabo de ver a uno con subfusiles Ok, hacemos el reconocimiento Y pedimos unos rebeldes Digo, unos sicarios O lo que sea Y nos pelamos de aquí Corle No puedo creer que Guzmán Games Se esté corriendo de los malos Pero bueno Ok, nos volteamos Y Y escondete No, no, no Una granada Ok, vamos a agarrar los suministros Aprovechando que nos acaban de matar Para acá Ok, cambiamos la mira La más cerca Con la pata dale Aunque sea Tiene como Ah, ya sé Voy a cambiar de arma A ver Vamos a Agarrar el otro día Una chirilla Que es esta Drone Calavera Pero A ver Esa la mira No está tan perrona Ah, sí Sí está chirilla Ok, a ver De todas formas Ya nos vieron Ya puedo hacer ruido Espero que esa tenga Un poquito más de daño Y muera más rápido Mierda Dispara bien machines Ok, vénganse para acá Compas Jálense Yo los cubro Y se pueden mover A la reunión La nada Coman mierda culeros Muérete Ahí está No, no se murió Sí Ok Cómo me encantaría Marcar aquí a los enemigos Pero bueno Ahora soy yo solo A ver Necesito matar Al que está ahí En la Estoy visto Verde Dispara machina Esta Nada más que no Trae silenciador Si no lo usaba En todas las misiones A ver Creo que La famosa Está ahí adentro Vamos a matar Compa Ahí está No se murió Ahí está Uno muerto Eso es de la unidad Qué pedo Ok Acuérdense Que Algunos no los vemos En el mapa Pero andan por ahí Espero que no me lleguen Por atrás Verde Dispara bien perrón Esta arma Ya me gustó Les digo nada más Porque no trae Francotirador Si no Perdón No trae este silenciador No lo utilizaría Para toda la vida Ok Ok Hacemos otro Reconocimiento Por aquí Y al parecer Ya son todos El tanque De acá Ya lo maté Miren Por ejemplo Este no lo tenía Marcado Y apareció ahí Así es que Debe de haber Otro montón Aquí viene otro Que no estaba marcado ¿Dónde está? ¿Se murió con la bomba O qué onda? Ok Tenemos que matar A estos de acá Y mis compas Ya se los echaron A todos Ahí está Se llamaba Ahí está la vieja Vamos a pedir una A ver Una Camión gigante Que transa Con este francotirador Ok Creo que ya se murieron Todos Ah no Aquí anda uno Pero ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí está Ok Ya solamente falta El francotirador Es el que me preocupa Pero bueno Creo que anda un poquillo lejos Y anda escondido También Le doy miedo Ahí está No sé cómo le di Pero lo maté No, no, no No, no, no ¿Dónde estaba ese vato? Un equipo de asalto Va a esa posición No manches ¿Qué pasó? Ah, son los Que trans se le ve El hachazo Dice el esclavo amigo Tienes más olfato Para los conejos Que un sabueso En una pradera Ahora Tráeme a la famosilla Hay un carro Esperándote afuera Y date prisa Me hice una chaqueta Solo de pensar En esa belleza Ok A ver Súbete Vieja rápido Apule ¿Qué monos eres? ¿Dónde está la policía? Me manda a Eddie ¿Estás Contra estos matones? Es de esas cosas Que demuestran Lo imbécil Que llega a ser Eddie Por supuesto El señor Escobado No ha venido Claro que no Ese idiota Estará por ahí Intentando convencer A alguna zorra Para meterle droga Por el culo Si cree que voy a ir A su fiesta En la alberca Después de esto Se equivoca Y me da igual El acuerdo que tengan Sus representantes Con mi agente Esto no me lo merezco Soy una estrella Y no pienso Seguir juntándome Con sus amiguitos criminales Y me da igual Lo famoso que sea Y tener 70 millones De seguidores No significa Que tenga clase Ni los elojes De diamantes Ni los deportivos Tuneados Con tanto dinero Debería intentar Conseguir la paz Mundial O al menos Hacer una ONG Si hubiera habido Un santuario Para burros Sería mucho más Impresionante Que toda la cocaína Que se mete en el cuerpo Es un sitio Para que esos animalitos Vayan cuando sean viejos El hogar Para burros Jubilados De Eddie Escobado Me gusta como suena ¿Tú qué opinas? ¿Qué pedo Con esa vieja? Me estaba riendo De todas las mensajes Que decía Porque no Ya no voy No Nunca voy a ir a su fiesta Y no voy Ni a la pasada Ni como la pasada Ni la antepasada O sea que he ido Como a mil fiestas ya ¿No? Ey vieja pues Vente pa'ca Gracias de todo corazón Amigo Mía será mi man Pero muchas otras Famosillas bonotas Solo es el aperitivo En cuanto nos pongamos En esta fiesta Habrá más conejos Que en una madriguera La super autopista De la información Estará a reventar Con las orquíes De Eddie Hasta luego Cara de huevo Pues bueno Las monsters Están chidas Pero como que Para correr así A distancia larga Se está bien Pero hace rato Se me atoraba muy feo O sea no No es tan manejable Así a corto Así pues Ustedes vieron Pues bueno amigo Ya pasamos esta misión Ya fuimos por la famosa La verdad es que Si se pone un poquito complicado Pues les recuerdo Estamos en extremo Y además Pues uno solo Te matan Y ya valió O sea que Tenemos que hacerlo Todavía con más cuidado Pero les digo Aún así Como que tenemos Más resistencia A las balas Pues como que Consideraron eso Que éramos nosotros solos Y pues nada amigos Hasta aquí Vamos a dejar este video Usen la serie Y el canal Te están gustando Te invito a que Te suscribas Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!